Recientemente, en el marco del proyecto de investigación que planteaba recién la profesora Susana Rocha, hay un enlace en YouTube justamente de la realización de cuentos de ida y vuelta, esto que ya mencionaba, entre la Universidad de Río Cuatro y la Universidad de Granada. Ese enlace ha sido colocado en una revista digital en España, en Valencia, concretamente en Vinaros, es una revista online que se difunde a todas partes del mundo, que tiene miles de suscriptores, por eso para nosotros es muy importante, porque esta revista hace más de 15 años que publica determinados eventos en la Universidad de Río Cuarto, haciéndola visible de esta manera. Así que este es un logro importante que queríamos comunicar, porque es la, digamos, la Universidad de Río Cuarto la que está, digamos, a partir de este enlace, difundiéndose también al mundo con este proyecto que vinculó, digamos, a dos grupos de adultos mayores en nuestra universidad y en la Universidad de Granada. Este enlace, bueno, obviamente se puede, permite, mejor dicho, que quienes así lo quieran puedan estar escribiendo en la revista digital, puedan estar comunicándose con nosotros, con la institución y demás, y por eso nosotros queríamos compartir este hecho que nos parece importante para la institucionalización de nuestra universidad, otro hito más, digamos, en ese sentido. Gracias.